Cuéntenos por qué este fanatismo, qué le gustó de Justin. A mí a Justin me encantó la voz, me encantó su carita, su carita de niño. Es perfecto, es dulce, es tierno. Para los que no lo saben, Justin es de Pisces, de signo de Pisces. Es como yo de Pisces. ¿Qué harían si lo tienen enfrente a Justin? Yo le hago de todo, menos decirle te quiero. Desde ya, desde ya. Vamos, cantamos todos When You Smile Smile. Un, dos, tres, va, el estribillo. When You Smile, I Smile. Oh, 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 yeah. When You Smile, I Smile. Te amo, Justin. Hay que sacrificarlos. Uno entiende ahora que Justin se queda encerrado en el hotel, pobrecito, ¿no? No, claro. Yo pensaba y nos quejábamos de Tomasito, pobre. Hay un recambio, ¿no? Sí. Así que, pobre. Ché, pobre. Ché, pobre.